¡Muy buenas psicolíticas! ¿Qué tal estáis? ¡Dios mío! Yo estoy flipando con una teoría que me habéis mandado a mi Instagram y que vamos a analizar en este vídeo. Hay varios fans de Kimberly Loaiza que piensan que podría habernos lanzado una bomba en uno de sus stories. Kimberly Loaiza podría habernos anunciado que está de nuevo embarazada de Juan de Dios Pantoja. Vamos a aclararlo todo en este vídeo y vamos a salir de dudas porque yo de verdad que lo tengo muy claro. No tengo la menor duda de que estoy seguro de que la conclusión que he sacado es la correcta. Pero bueno, me gustaría saber vuestra opinión también. Vamos a ver chicos y chicas, me podéis enviar más salseos y más pruebas como esta que queréis que comente a mi cuenta de Instagram que os dejo en un link en un comentario fijado. Ahí lo pincháis y me seguís en Instagram y me enviáis las pruebas que queráis y las que queréis que comente. Vamos a ver chicos y chicas, todo esto surge porque en los últimos días estamos viendo que Kimberly Loaiza nos está lanzando bastantes indirectas de que sigue con Juan de Dios Pantoja, de que han vuelto a ser novios y de que le quiere mucho. Que si por un lado cuelga un TikTok en el que dice yo perreo a mi novio. Por otro lado la estamos viendo que luce la alianza de matrimonio en alguno de sus TikToks, vuelve a llevarla. Y hoy justo nos hemos encontrado con un TikTok que la verdad es que nos ha revolucionado a todos. Porque es un TikTok en el que ella imita como será Kima dentro de unos años controlando a su padre, a Juan de Dios Pantoja. ¿Dónde? Iban tu papá y tu en la moto. ¿Y qué pasó? Le dijo a una muchacha, adiós. ¿Y qué le dijo a una muchacha? Adiós. ¿Y qué le dijiste tú a tu papá? Y se parecieron a novios. ¿Y qué le dijiste tú a tu papá? No, es esposa. ¿Y qué dijo tu papá? Es una amiga. Es la esposa de Chito. Ah, ya ves. Chicos y chicas, la verdad es que con esto cada vez tengo más claro que Kimberly Loaiza está a punto de anunciarnos que está saliendo de nuevo junto a Juan de Dios Pantoja. Pero la bomba, la bomba, la bombísima viene ahora. ¿Por qué motivo? Porque Kimberly Loaiza ha colgado un story en el que ha generado muchas dudas alguna parte de su fandom, como os estoy diciendo. Este que estáis viendo aquí, en el que confiesa que tiene un antojo. Claro, la gente ha empezado a decir, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Antojo? ¿Esa palabra se utiliza cuando alguien está embarazado? ¿Puede ser que Kimberly Loaiza esté embarazada? Por lo tanto, yo sinceramente he deducido que no. De verdad, tengo la sensación de que no está embarazada ni está jugando con esto en esta ocasión. Así como en otra ocasión ella dijo, estoy embarazada de nuevo y todo esto formaba parte de un challenge en el que gastaba bromas a todo el mundo. Tengo la sensación de que esto es simplemente una manera de decir que se moría de ganas de comer eso. Pero, en absoluto, en absoluto, creo que nos esté queriendo decir con esto que está embarazada. Básicamente porque nos ha demostrado a través de varios TikToks que es que hoy se moría de hambre y deseaba comer cualquier cosa. Y la vemos comiendo de todo. Que ella misma ha confesado que la cuarentena le está sentando fatal porque es que no puede parar de querer comer. Nos pasa a todos, ¿eh? Nos pasa a todos. No solo a Kimberly Loaiza. Pero bueno, chicos y chicas, vamos a ver. Yo tengo claro que con esto no nos está anunciando que está embarazada. Pero me gustaría saber vuestra opinión porque sois muchos los que me decís que sí, que sí, que sí. Que Kimberly Loaiza nos ha dejado caer que está de nuevo embarazada. Yo creo que no. Pero sí que creo que nos está diciendo que está junto a Juan de Dios Pantoja. Chicos y chicas, ¿qué pensáis de todo esto? Dadle a like si os ha gustado este vídeo y suscribíos para más salseo. Un besote.